Diego Gutiérrez ¡Gracias! 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 Cuando me vayas para siempre de este mundo A alejarme de mis hermosas queridos Solo un deseo al Dios supremo yo Yo le pido un imposible Pero soy que es tan profundo Que se transforme en una única bandera Para que un día tan hermoso sea verano Bajo mis obras descansen mis paisanos Fueron a buscar yo lo cubre quien lo quiera Que los morices con su ropa desligara Y los casera cumpliendo una promesa De que sus nombres no recuerdo mi prensa Aunque me duela con cuchillos me tallara Y cuando troce mi mamero carpintero Que en vez de muerte se dedique a ser guitarra Para que un día tan hermoso sea verano Para que un día tan hermoso sea verano Sebastián Sánchez fuerte el aplauso Que se transforme en un árbol mi alma entera Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que un día tan hermoso sea verano Para que un día tan hermoso sea verano Que se transforme en un árbol mi prensa De que sus nombres no recuerdo mi prensa Aunque me duela con cuchillos me tallara Y cuando troce mi mamero carpintero Que en vez de muertes se dedique a ser guitarras Para ser junto a mis amigos en las farras Con acordeonas y un rasguear Chamame cero Uno de los primeros chamamén que aprendí ayer Por los pavos de Taybaté se llama El Gateo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!